A mí me enseñó mi padre a coger bien la escopeta A coger bien la escopeta A apuntarle y a tirarle al pato en la luna llena A meterle los cartuchos, a ponerme la canana A ponerme la canana y a meterme en la laguna Con mi boquita de agua Cuando levantas la veas No tengo pares, ni mares, ni nadie que me someta Cierro los ojos con pajares No veo más que escopeta No veo más que escopeta No veo más pues No veo máscitos No veo másabî'm No veo más No veo más No veo más Entre las ramas del puesto, el macuto y la abatía El macuto y la abatía Entre las ramas del puesto, el macuto y la abatía Aquella noche no duermo pensando en la cacería Con mi abuelo yo jugaba de chico a los cazadores De chico a los cazadores, con mi escopeta de caña Tirando a los corriones Cuando levantan la vea, no tengo pares Ni mare, ni nadie que me someta Cierro los ojos con pares, no veo más que comer Me gusta el olor de ti Y que no me digan la hora Que no me digan la hora Me gustan los olor del tiro Y no miran nunca la hora Y vacía con mis amigos La voz de la cantiflora Las polluelas en los cañizos Las palomas en el cerro Las palomas en el cerro La codornía en el cenizo Cuando la pala mi perro Cuando levantan la vea No tengo pares, ni mare, ni nadie que me someta Cierro los ojos con pares, no veo más que comer Mi padre a mí me ha enseñado a llegar de los primeros A llegar de los primeros Mi padre a mí me ha enseñado A llegar de los primeros Y a tirarle adelantado A la perdida en el vuelo El conejo en el vallado A tirarle a los solzales A tirarle a los solzales A su vez de arrateado La liebre en los eriales Cuando levantan la vea No tengo pares, ni mare, ni nadie que me someta Cierro los ojos con pares, no veo más que comer Salvador Padre Hola María, qué guapa está el coño Muchísimas gracias por haber venido Nada Para eso está el niño aquí Y yo hago por el niño lo que sea No sabe usted Y no sabes tú Lo que yo daría Por haber entrado a mi padre Por algún sitio de hecho Ha venido usted salvado Para apoyar al niño Como usted ha dicho Así es que dígale lo que quieras Y tú dile lo que te dé la caña Nada Yo que te voy a decir Que estoy muy orgulloso de Que sigue cantando como canta Que él sabe cantar muy bien Y si evolución llega a la fina Ya está Por alusiones Nada Papá Que si yo estoy aquí Es gracias a ti Y a esa señora que está ahí arriba Senta que mi madre Así que Gracias por darme la vida Papá Bueno Bueno supongo Salvador Que usted es uno de los Más fieles seguidores De su niño ¿No? Sí Es el que mejor canta Para mí sí Claro Es más difícil Es como diga que no Cogo la copeta Salvador Muchísimas gracias Por haber venido Y hasta cuando usted quiera Vale Otro beso Otro Esto no cuesta dinero Es gratis Pues me quedo a solas Con su niño Vale Mira que buen rato Hemos echado Bueno 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 Tampoco Bueno pues creo que Nuestro jurado Tiene Preparado Su veredicto Pepe Bueno Yo recuerdo un día Que Uno es poco Y creo que tú Era uno de ellos Dijisteis que La sorpresa Que os daba En el programa Era una faena Porque te emociona Y no sé Bueno pues yo Quiero decirte Que hoy Ha empezado a cantar Una persona Y cuando ha aparecido Tu padre Y tú te has dado cuenta Ha aparecido otra Por completo ¿Vale? Claro Salva Yo te lo digo siempre Que yo La cabeza Muebla Todo esto Pero que yo Cuando ponéis el alma Es cuando suena bonito Y cuando suena bien Y es cuando hay que dar verde Por cojones ¿Vale? Canta con esto Canta con esto ¿Alguien quiere decir algo más? Yo es que estaba pensando justamente lo que ha dicho Pepe Que es que has cantado con el corazón Con el alma Con todos tus sentidos Nos has hecho emocionarnos a todos No solamente Cuando ya has visto la imagen de tu padre allí Es verdad que ya has empezado A sacar de ti Y de tu voz Cantarle a tu padre Todo lo que tienes No se le canta todos los días Exacto Pero ya cuando lo has visto ahí De verdad que has cantado Yo creo que de los días que más me has emocionado Y mira que a mí Tu forma de cantar Sabes que se me nota Que me gusta Y que me llega Muchas gracias José Yo solamente decirte Que me ha encantado Tu forma de hacerlo Cuando tu padre salió Como dice ella Aquí al principio Había como un parón Pero después cuando ya La has visto aquí con él Había un pellizco Muy grande Y se ha notado Y entonces Han saltado los vellos Han saltado Las caras Nos mirábamos Entonces Como dice Pepe Hay que intentar Tener ese pellizquito Para que salga ese alma Como dice Pepe Que difícil Pero que Es verdad que Llevas razón Porque tú sales a cantar Y dices Bueno lo voy a hacer bien Lo voy a hacer Y ves a tu padre Y dices Ya estoy yo cantando A mi padre Y te olvidas De hacerlo bien De hacerlo mal De hacerlo Exactamente Lo haces con esto Pues eso es Es verdad Salvador Enhorabuena Disfruta de ese verde Verde que te quiero verde Gracias 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 Gracias